Clemente. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días para ti, para todo tu auditorio, gusto escucharte. Gracias, igualmente. Oye, pues, ¿cuál es tu postura respecto de la ruptura del bloque de contención? ¿Ya no va MC en ningún tema con PRI, PAN y PRD en el Senado de la República? Mira, Pascal, yo lo que diría es el bloque de contención está herido de muerte desde hace mucho tiempo. Incluso me remontaría a finales del año pasado cuando el bloque de contención fracasó en detener la reforma al quinto transitorio constitucional que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Tú recordarás que a mediados de este año esa crisis provocó la salida de cinco senadores del PRI. Por cierto, algunos de ellos se fueron al oficialismo. ¿Y qué es lo que ha sucedido con el bloque de contención? Que la dinámica electoral, lo digo autocríticamente, se impuso en la vida pública del país y se impuso en las tareas del Senado de la República. ¿Qué ha tenido como consecuencia que el PRI ha hecho de Movimiento Ciudadano su objetivo electoral? Y eso dificulta mucho la acción concertada que había tenido el bloque de contención. A eso nos referimos. ¿A qué no va a suceder? Y es muy importante dejarlo muy claro para que no haya especulaciones. No va a haber una modificación en la posición política que tiene Movimiento Ciudadano. Una cosa es que no haya acción concertada con el bloque de contención o con el PRIAN, más bien. Una cosa distinta es que no podamos coincidir en algunos temas de la agenda pública y lo que definitivamente no va a ocurrir es una modificación de nuestra posición política en el sentido de que nosotros estamos combatiendo al régimen oficial del país. Pues hemos denunciado de muchísimas maneras lo nocivo que ha sido el gobierno de la Cuarta Transformación. Nos hemos opuesto a prácticamente todos los temas que ha querido avanzar el presidente de la República y en ese sentido nosotros no vamos a cambiar nuestra posición. A ver, déjame preguntarte sobre temas específicos. ¿Ustedes van a acompañar al oficialismo para crear la mayoría calificada para designar a una persona de la segunda eterna ministra de la Corte? Qué bueno que preguntas ese tema, Pascal, porque ahí hay un dilema que tiene que enfrentar el Senado de la República. Y perdón que me extienda un poco. Cuando se habla de frenar la elección de alguna de las candidatas a ministra, es una ilusión porque el procedimiento constitucional lo que indica es que si en esta ocasión ninguna de las candidatas alcanza mayoría calificada, el presidente de la República tiene la prerrogativa constitucional de seleccionar quién de esas tres será la ministra. Aunque sería costoso para él hacerlo de esa manera. Por supuesto que sería costoso para él, pero también sería costoso para el Senado de la República. Hay muchas voces al interior, y no hablo de Movimiento Ciudadano, hablo de los distintos grupos parlamentarios, en el sentido de que es mejor dejar que el presidente de la República haga una designación o que el Senado asuma su facultad de nombrar a una ministra, en este caso de las tres que están propuestas. ¿Para qué? Para generar un mínimo de equilibrio de poderes, un mínimo de rendición de cuentas, un mínimo de corresponsabilidad. Y ese es un dilema que tenemos que enfrentar. No hay una decisión todavía tomada, cuando menos al seno de Movimiento Ciudadano. Por eso es un primer dilema. El segundo dilema, Pascal, sería, bueno, ¿y de esas tres quién? Sí. ¿Perdón? Pero más allá de cuál de esas tres, ¿votarían en bloque o habría libertad para votar de ustedes los trece senadores de MBC? No, en el caso de Movimiento Ciudadano estamos haciendo un esfuerzo por tratar de construir un acuerdo donde todos votemos en el mismo sentido. Así lo hemos hecho siempre, por supuesto, cuando eso no se logra, hay plena independencia, autonomía, pero lo que sí hay en Movimiento Ciudadano es un diálogo interno, un debate interno de qué es lo que más le conviene al país, ni siquiera a Movimiento Ciudadano. Bueno, y me decías el dilema también de cuál de las tres escoger, ¿verdad? Sí, digamos, si llegáramos a ese punto, pues también hay voces, lo digo abiertamente, al interior de Movimiento Ciudadano que tienen valoraciones distintas sobre las tres propuestas. Entonces, es un proceso complejo que vamos a desarrollar o que hemos estado desarrollando en los últimos días y por supuesto que una vez que tomemos una decisión la vamos a hacer pública, porque no tenemos nada que ocultar. Hay que asumir con toda responsabilidad y comunicar con toda responsabilidad cualquier que sea la decisión. Clemente, me queda un minuto en este bloque y te voy a pedir, si puedes, que te quedes para que sigamos platicando, pero me gustaría dejar una pregunta en la mesa. Aparece la declaración de Dante Delgado diciendo que está muerto el bloque de contención y el presidente al día siguiente anuncia que una iniciativa que originalmente dijo que iba a presentar en septiembre del 2024 para hacer que los jueces, ministros y magistrados fuesen elegidos por el voto popular, ahora la va a presentar, dijo él, junto con otras iniciativas en febrero. Yo quisiera preguntarte, y te dejo la pregunta para que la comentemos regresando, yo quiero preguntarte si crees que está conectada una cosa con la otra. Si me permites, vamos a la pausa y regresamos. Clemente, gracias por quedarte con nosotros. Entonces, te preguntaba, ¿tiene que ver este anuncio que hizo el presidente con la declaración de Dante Delgado? Yo no creo que tenga que ver, Pascal. El presidente de la República tiene una agenda sistemática tratando de golpear al Poder Judicial y cada que tiene oportunidad lo hace. Él sabe el daño que causan sus declaraciones y el daño que causa incluso la presentación de esas iniciativas. Pero yo aprovecho para aclarar el tema, Pascal. Si es que hay alguna duda, por supuesto que Movimiento Ciudadano no acompañaría bajo ninguna circunstancia la barra basada de elegir a los integrantes de la Corte, a los ministros de la Corte, a partir del voto popular. Eso es un absurdo y nosotros ni nos hemos prestado a eso, ni nos prestaríamos jamás. No vamos a procesar una reforma cuyo objetivo sea el debilitamiento del Poder Judicial y no la de la preservación de su autonomía y de su independencia. Bueno, entonces tú me dices que la agenda política de Movimiento Ciudadano no va a cambiar a raíz de que el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, dijo que ya no había más bloque de contención. Una cosa es la acción concertada que veníamos teniendo con los distintos grupos parlamentarios de las oposiciones en el Senado y otra muy distinta es que Movimiento Ciudadano cambie su posición política. Pues eso sería traicionarnos a nosotros mismos, traicionar nuestras ideas, nuestras banderas, nuestras causas y en eso hemos sido muy consistentes. Eso nos ha costado, Pascal, sí, nos ha costado mucho porque hay quien quiere tergiversar la posición política que tiene Movimiento Ciudadano, su independencia, su, digámoslo así, su legítimo derecho, el legítimo derecho que tenemos quienes participamos en Movimiento Ciudadano de construir una alternativa política en el país. Y claro que eso incomoda al PRIAN, al Frente Opositor, como también incomoda al gobierno. Pero estamos empeñados en eso. Hay muchas acciones que nos respaldan en ese sentido. Hemos tenido logros electorales importantes, los hemos platicado más de alguna vez. Y hoy Movimiento Ciudadano es una fuerza nacional que será muy competitiva en el proceso del 2024. Y así como no ves condiciones para hacer alianzas en el legislativo, supongo que es lo mismo para una eventual, pues una acción concertada en las elecciones del 2024. Eso está totalmente descartado, Pascal. Se descartó desde hace muchos meses. Hubo un debate, por cierto, interno al interior del Movimiento Ciudadano. Mayoritariamente se decidió tomar una posición. Me parece que al final es la posición correcta. Y nosotros hemos emprendido ya este proceso por nuestra cuenta. Como lo hicimos, por cierto, también desde el 2021. Tú recordarás. Entonces, no, absolutamente descartado cualquier tipo de alianza electoral. Movimiento Ciudadano está fuerte, está firme. Estamos en un proceso de definición de quién será nuestro candidato, candidata presidencial. Y lo daremos a conocer muy pronto. Bueno, para allá iba yo, ¿cuáles son tus opiniones sobre ese tema? ¿Podrá encontrar MC un candidato competitivo como aparentemente lo era Samuel García? Bueno, en aquel momento, antes de que Samuel decidiera incursionar en este proceso, nos decían, no tienen condiciones de competencia. Y nosotros demostramos en 10 días que, por supuesto, que las tenemos. Estamos en ese proceso, Pascal. Y yo creo que muy pronto les vamos a dar una buena noticia a quienes, al igual que nosotros, confían en que se puede construir una alternativa distinta para México. Que nos podemos salir del relato de la polarización y que sí puede construirse una candidatura competitiva. ¿No se esperarán hasta enero, entonces, para dar a conocer esa noticia? Tenemos nosotros el plazo interno del 20 de enero, como lo ha anunciado la dirigencia nacional. Pero, por supuesto, que a todos nos interesa que esto se resuelva lo antes posible. Estamos perdiendo tiempo, tiempo que están aprovechando nuestros adversarios. Y estamos justamente en ese proceso. ¿Qué características tendría que tener ese candidato o candidata para ti? De entrada, tiene que ser alguien identificado con Movimiento Ciudadano, con nuestra agenda, con nuestras causas. Que abrace la plataforma que nosotros hemos construido, nuestra carta de identidad. Y que tenga, además, condiciones para dar la cara, para hablarle de frente a las mexicanas, a los mexicanos. Que tenga una historia de vida probada y que pueda despertar expectativa electoral. Yo creo que tenemos, entre las filas de Movimiento Ciudadano, pero quizá también en alguien externo a Movimiento Ciudadano, condiciones para construirlo. ¿Descartas a Marcelo Ebrard como candidato? Bueno, no me toca a mí ni encartar ni descartar a Marcelo Ebrard. Lo dije antes de que se tomara la decisión de impulsar a Samuel García. Marcelo es un hombre al que respetamos, con el que tenemos una relación incluso personal. Y si él tomara una decisión en ese sentido, me parece que tendría, por supuesto, cabida en Movimiento Ciudadano. Pero es una decisión que él tiene que tomar y que la dirección nacional también tendrá que analizar. Ahora, están constreñidos también por el tema de que ya pasó el límite para que alguien que aspire a una candidatura deje su cargo. Eso no incluye a legisladores, desde luego, pero digamos que la lista está más limitada. Sí, quienes tienen impedimentos son los gobernadores, los secretarios de Estado, fiscales, pero digamos el resto de quienes tienen una posición política, tienen un cargo de representación, tienen perfectas condiciones de aspirarse en términos constitucionales. Así es que, sí, aunque tenemos algunas limitaciones, la baraja es lo suficientemente amplia, mi estimado Pascal. Sí, bueno, oye, por último, una parte importante del partido a nivel nacional es MC Jalisco. ¿Cómo van las cosas ahí? Cuéntanos un poco tu expectativa de si podrán repetir en la gubernatura. ¿Qué es lo que esperas? Yo creo que tuvimos un buen proceso interno, me refiero al acuerdo político que logramos generar en Jalisco para impulsar la candidatura de Pablo Lemus en el caso del gobierno del Estado, de Verónica Delgadillo en la alcaldía de Guadalajara y algunos otros espacios, municipios que son muy importantes para Jalisco. Y yo diría, hoy Movimiento Ciudadano tiene todas las condiciones para poder seguir siendo la primera fuerza política de Jalisco. Hay un buen gobierno que respalda el proyecto político de Movimiento Ciudadano. Tenemos actores, actoras que son muy competitivos, que tienen una extraordinaria imagen y que, me parece, tienen todas las condiciones para volver a pedir la confianza de las y los jaliscienses. Entonces, yo me mantendré, Pascal, esa ha sido mi aspiración, mantenerme en el Poder Legislativo Federal. Estamos justo en ese proceso. Bueno, pues muy bien. Oye, ningún temor a la alternancia que es como un fantasma que hace que tres cuartas partes de los gobernadores, de los partidos que buscan repetir una gubernatura, no lo logran. ¿No temes a este fantasma de la alternancia en el caso de Jalisco? Por supuesto que va a ser una elección competida. Vamos a enfrentar al régimen con su fuerza, con su dinero, con sus mañas, con sus alianzas, pero tenemos condiciones para hacerle frente. Ya en la elección intermedia del dos mil veintiuno, nos habían dicho en el caso de Jalisco, hace cuatro sexenios que quien encabeza el poder ejecutivo no puede lograr una mayoría en el Congreso. Es decir, no ganar la elección intermedia y ganamos prácticamente todos los distritos de Jalisco, Pascal. De tal suerte que no solamente hay un buen desempeño del gobierno, sino que también hay efectividad electoral. Creo que tenemos condiciones para hacerlo. No estoy minimizando la contienda electoral, no estoy diciendo que no será compleja, pero en Movimiento Ciudadano Jalisco estamos bien, firmes, unidos y además con mucha determinación para enfrentar este proceso. Pues claramente te agradezco mucho tu tiempo y gracias por la espera durante el corte. Muy amable. Gracias, Pascal. Muy buenos días. Gracias.